¿Qué es la Universidad de Michoacán? Como asistente de producción y como reportero. Mi intención es apoyar a este equipo en las funciones que desarrolla para promover todas las actividades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi nombre es Juan Armando Parra Hernández, soy camarógrafo. Mi función en los Nicolaitas es ilustrar la información que se genera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me siento satisfecho de trabajar en este medio informativo ya que contribuyo a divulgar la información del quehacer universitario. Mi nombre es Antonio César Nada Vargas, camarógrafo del programa Los Nicolaitas y me siento satisfecho de trabajar en este medio informativo ayudando a dar a conocer las noticias de la Universidad y al público en general. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Galeote, soy reportera de este programa Los Nicolaitas desde hace ya varios años. Mi función es dar seguimiento a toda la información que se genera aquí en la Casa de Hidalgo, realizar algunos reportajes sobre temas de investigación, también del rubro académico. Grabo desde luego varias notas informativas que se generan aquí y pues por eso de repente me eligen para ser la voz representativa de este programa. Comentar que me siento orgullosa, me siento contenta de trabajar con este equipo informativo para Los Nicolaitas ayudando a dar a conocer las noticias de la Universidad Michoacana. Soy Yuri Servín, jefe de información y reportera de Los Nicolaitas. Mi función es obtener toda la información que se genera dentro de la Casa de Hidalgo, ya sea artística, deportiva, cultural, académica y después darla a conocer a toda la sociedad para que conozcan la riqueza con la que cuenta la Universidad Michoacana. Nosotros somos la cara bonita que tiene la universidad y la queremos dar a conocer. Es un trabajo que me ha dado muchas satisfacciones tanto laborales como personales y he aprendido de mucha gente valiosa que he conocido dentro de la Casa de Hidalgo. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Jaramillo. En Los Nicolaitas he cumplido diversas funciones entre reportero, producción y actualmente edición y también me encargo de producir el programa y para mí ha sido una satisfacción muy agradable ya que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de desarrollarme tanto personal como profesionalmente aprendiendo diversos temas, diversas áreas que nos proporciona la Universidad Michoacana. Mi nombre es Omar Eliberto Jaramillo Martínez, soy editor del programa de Los Nicolaitas. Para mí es un orgullo participar en este gran proyecto con todo este equipo que hace posible el divulgar lo que se hace en esta máxima Casa de Hidalgo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.